Juan de Artés vende su casa Juan de Artés vende su casa. El actor, que sigue viviendo en Brasil tras ser acusado de violación por Telma Fardín, está en bancarrota y puso en venta la vivienda que tiene en Nordelta. Los detalles, en la nota. Juan de Artés y su mujer tomaron una importante decisión. Juan de Artés vende su casa. Como reveló el periodista Carlos Monti, con el dinero de la venta, Artés se quedaría un tiempo más en Brasil junto a su familia. . Años atrás, Artés había hecho una nota con la revista Caras desde su casa y mostró los lujos de la imponente vivienda. . Días atrás, Fernando Burlando, abogado de Artés, había dicho. . Está delicado, que trae desde que se fue de Argentina. Tiene una fuerte depresión. Es una persona que está aislada de su vida. . . El actor, que sigue viviendo en Brasil tras ser acusado de violación por Telma Fardín, está en bancarrota y puso en venta la vivienda que tiene en Nordelta. Los detalles, en la nota. . . Juan de Artés y su mujer tomaron una importante decisión. . . . . Venderán la casa que tienen en el country Los Castores de Nordelta para poder financiar su estadía en Brasil, donde se encuentran tras la acusación por violación que recibió el galán de telenovelas. . . Según reveló el periodista Carlos Monti, con el dinero de la venta, D'Artés se quedaría un tiempo más en Brasil junto a su familia. . 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 Mientras, Fernando Burlando, abogado de D'Artes, había dicho. Está delicado, que trae desde que se fue de Argentina. Tiene una fuerte depresión. Es una persona que está aislada de su vida. ¡Suscríbete al canal!